7.551 millones de euros. Esa es la cantidad que han aportado los contribuyentes españoles para recapitalizar las cajas de ahorros. El Estado, por tanto, toma el 93% del capital de Nova Caixa Galicia, el 90% de Cataluña Caixa y el 100% de UNIM, según ha anunciado el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez. Hoy, a 30 de septiembre, se ha completado el proceso de recapitalización, se ha cumplido lo que decía el calendario del decreto ley. Todas las entidades españolas cumplen con el nuevo nivel de capital exigido, que saben que es un 8% y un 10% en determinadas entidades. A pesar de que, según Ordoñez, este capítulo ha terminado, todavía queda mucho camino por recorrer. Yo creo que esto, si alguien pretende decir, con esto ya hemos acabado y tal, ¿qué no se ha acabado esto? Yo creo que cualquiera sabe que la crisis no solo no se ha acabado, sino que está en un momento, en este momento duro. El portavoz del gobierno, José Blanco, ha valorado positivamente la reforma porque ha dado lugar, según sus palabras, a un sector financiero más fuerte. Las cajas han traspasado su actividad financiera a una estructura propia de un banco. Estas provisiones suponen un escudo del sector frente a posibles pérdidas a futuro. Mientras que el coordinador de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha dicho que se ha llegado tarde. Ha habido avances, sin duda alguna, pero una reforma donde también se ha llegado tarde y eso está causando que, en definitiva, hoy tengamos a nuestras entidades bancarias sin capacidad para facilitar el crédito que necesita todo nuestro tejido productivo. El Banco de España recordó que el proceso de capitalización se enmarca en la reestructuración global del sistema financiero, emprendida en 2009 y que ha permitido realizar un saneamiento global del balance de las entidades, cifrado en 105.000 millones de euros. Además, ha permitido redimensionar el sector de las cajas de ahorros, que ha pasado de 45 a 15 entidades.